Esto se llama Lágrimas Negras, yo ando así A bailar A bailar mi gente Tu, 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 cumbia Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú me has dejado sin ilusiones Aunque tú me has dejado en el abandono En vez de maldecirte En mis noches de colmo De bendiciones Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir contigo Y mi santa, aunque me cueste morir Yo no quiero sufrir y tú me quieres dejar mi la mulata Si me dejas yo me voy a suscitar Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Yo te digo no me dejes me te vas a arrepentir Yo no quiero sufrir y tú me quieres dejar mi la mulata Si me dejas yo me voy a suicidar Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú me has dejado sin ilusiones Aunque tú me has dejado en el abandono ¿Qué hace que maldecirte? En mis noches de colmo Que bendiciones Subco la mesa mera de buen labio, siento todos los frutos de tu infancia Loro si que sepa que en ella los míos tienen lágrimas negras como mi vida Subco la mesa mera de buen labio, siento todos los frutos de tu infancia Loro si que sepa que en ella los míos tienen lágrimas negras como mi vida Esa palma vigente, esa palma que se siente viva Y Loro si que sepa que en ella los míos tienen lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida